¡Oh! 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 Me levanto tempranito a salir el sol Por eso cada mañana vibro de emoción ¿Dónde voy a jugar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a aprender las cosas lindas de la vida? ¡Casa de mi corazón! ¡Oh! 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 ¡Casa de mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casa de mi corazón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casa de mi corazón! ¡Oh! 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 ¡ Y cada día soy feliz. Casa de mi corazón, oh, oh, que me llena de tu amor, oh, oh. Casa de mi corazón, oh, oh, que me llena de tu amor, oh, oh, oh. Oh, oh. I am casa, you are casa, we are casa, somos casa. Casa de mi corazón, oh, oh, que me llena de tu amor, oh, oh. Casa de mi corazón, oh, oh, que me llena de tu amor, oh, oh. Yo soy casa, ¿y tú?